Yo creo que a todos los hombres le debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres quisieran tener niños. Luego les nace una niña sufre en una desertión después la quieren también y hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita con su carita de rosa. Es mi niña bonita cada día más preciosa. Es mi niña bonita hecha de nardo y que la ves. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Cuando la llegué a querer, si un día te cacha mi niña vestida de blanco, recordaré que soñaba que al nacer fueron niños. Por eso hoy le pido, al señor del gran joven, que al hombre que se la lleve, la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Es mi niña bonita, cuando la llegué a querer, mi niña bonita. Bonita.